Cuando tienes tu visión y crees que estás empezando a cambiar la corrección Móstumbes y cadenas llevamos en las venas Las ricas y brillantes las danos subroyentes El pueblo sometido es el pueblo más sumiso Les lavan el cerebro mentiras en su enredo En este sistema todos condenan En este planeta todo es de cabeza Escoge este líder que te va a aplastar Esclavo y vasallo de ellos eres ya Escoge este líder que te va a aplastar Escoge este líder que te va a aplastar Costumbres y cadenas Las ricas y brillantes las danos subroyentes El pueblo sometido es el pueblo más sumiso Les lavan el cerebro mentiras en su enredo Fue el niño de la calle que lleva a la mañana No los deja pensar los que han atornado Con caminos esquilosos con los ciegos los baleando No los deja mirar sus tranzas Son falsos y mentirosos sus percos engañosos Melosos habladores sin dicho sus honredades Promocen a navajar para ven a todos los Mas son puras falaces sus promesas y sus frases En busca de la gente que los quiera apoyar Mas tan pronto llega el momento de aplastar Aquellos que buscaban para así progresar Ahora los apresan, arriba de ellos están